La vida es un escenario Donde todos caminamos A veces se ríe y se llora Nos odiamos y amamos Y que saber llevar la vida Pues a veces es traicionera Primero nos saluda madre Y que otro día nos desprecia Hola vida, ¿qué más? Te saludo compañera Yo estoy viendo que tal Cuéntame de tus penas Hola vida, ¿qué más? Te saludo compañera Yo estoy viendo que tal Cuéntame de tus penas Yo logré aprender de ti Desde mis primeros años A gozar, llorar y reír Y tranquilo sigo dando Pienso que a pesar de todo A ti yo te quiero mucho Pues soy un hombre joven Tus consejos los escucho Con la vida, ¿qué más? Con la vida, ¿qué más? Te saludo compañera Yo estoy viendo que tal Cuéntame de tus penas Con la vida, ¿qué más? Te saludo compañera Yo estoy viendo que tal Cuéntame de tus penas Con la vida, ¿qué más? Te saludo compañera Yo estoy viendo que tal Cuéntame de tus penas Con la vida, ¿qué más? Te saludo compañera Con la vida, ¿qué más?